Duerme en tus recuerdos Levan hoy perfume En tus apas sentas Dinos de terbura Mi querida lagra Viste mi amores La fe en tus entrañas Unas que acaricias Viste tus ventanas Desde chan al ladra Viste tus sueños En tus estrellas Y la luz contará Tus silencio alambra Lágrimas de yetra Y la luz contará Y la luz contará Creta en tus olvidas Mi querida lagra Cuarto en mi recuerdo Están una luna Brilla sobre el pueblo Están una luna Como el sol En la luna En la luna Mi querida lagra En la luna En la luna En la luna Gracias.